Hola chicos, hola chicas, espero que les guste este nuevo video que voy a compartir. Como les dije aquel día, que se trata de la sociedad de hombres liberados. Y lo siguiente dice así. Enunciado, la sociedad de hombres liberados está compuesta por hombres sufridos de toda índole. Nuestro afán es tenerlo dentro de la sociedad para que pueda cambiar su vida. No pertenecemos a ninguna secta religiosa, partido político, algunos. Nos mantenemos con nuestras colaboraciones para la supervivencia del grupo. Hermano oprimido, la sociedad te recibe con los brazos abiertos para que seas libre como el viento. Si te gusta este video, te invito a que te suscribas para que sepas de qué se trata la historia de la sociedad de hombres liberados. Con la mano en el piso y con la pompis para arriba.